Tengo motivos Y es que eres una coqueta, no lo negarás Y como un tonto quedé, yo quedé, yo quedé Solo soñaba, solo soñaba en su amor Solo soñaba, solo soñaba en su amor Pero era una coqueta, no lo negaré Y como un tonto quedé, yo quedé, yo quedé Tengo motivos para olvidarme de ti Tengo motivos para olvidarme de ti Y es que eres una coqueta, no lo negarás Y como un tonto quedé, yo quedé, yo quedé Coqueta 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 Coqueta